Buen día, soy Carla, ingeniera ambiental y hago parte del PIB, Plan de Inversiones Colectivas de la A.S. Miguel Barreto López. El día de hoy vamos a hablar de la prevención en la salud sobre quienes manejan sustancias peligrosas. Si trabajamos en el sector agrícola y estamos expuestos a la manipulación de plaguicidas, siempre debemos atender ciertas recomendaciones para conservar nuestra salud. Debemos manipular los plaguicidas en lugares ventilados o al aire libre. Debemos evitar depositar los plaguicidas en otros recipientes comunes que manejemos en nuestras viviendas. No sobrepase las cantidades circuladas en las instrucciones de cada producto de plaguicida. Manténgase informado siempre sobre el uso, la aplicación y la preparación de cada uno de los plaguicidas que usted utiliza en sus cultivos. Utilice superficies altas o recipientes altos donde los plaguicidas no salpiquen la sustancia de su rostro. Además, en el momento de aplicar, analice la dirección del viento, hacia dónde está y hacia dónde usted debe realizar la aplicación del plaguicida, pues para que pueda hacerlo de la mejor manera. Transportar los plaguicidas junto con los insinuos o alimentos. Siempre deben estar separados porque son sustancias peligrosas para el humano. Siempre que manipule los plaguicidas debemos utilizar los elementos de protección que son la mascarilla o el tapabocas, las gafas para proteger nuestros ojos, guantes, un overol adecuado con respecto al plaguicida que vamos a utilizar y zapatos de seguridad. Para limpiar derrames del plaguicida siempre debemos utilizar tierra, arena o cal. Si cumplimos con estas recomendaciones estaremos aptos para proteger nuestra salud.